de la comunidad médica que tal es el tema de esta tarde que yo estoy muy seguro va a ser muy útil para muchas personas que padecemos de los vasos sanguíneos hemos hablado también de cuestiones cardiológicas pero vamos a hablar de las venas, las famosas várices yo creo que todos en algún momento en mayor o menor proporción tenemos una serie de trastornos en circulación por el trabajo, por muchas situaciones posturales, esta tarde vamos a hablar sobre las soluciones actuales de las várices porque a veces pensamos que igual como lo hemos visto en otros temas que se siguen tratando como hace 20, 30 años, se van a quedar sorprendidos de lo fácil que es ahora tener un tratamiento muy adecuado y que no va a afectar nuestra vida laboral ni cotidiana en el sentido de técnicas de mucha innovación médica y sobre todo idea avanzada, para abrir boca me gustaría que vieran este video que les va a dar mucha confianza de todo lo que vamos a hablar a lo largo de toda esta en esta imagen puede verse una vena sana junto con una arteria y sus correspondientes vasos colaterales como sabemos las arterias llevan la sangre desde el corazón hasta todo el cuerpo mientras que las venas ayudadas por válvulas retornan la sangre hasta el corazón en una vena sana como la del esquema las válvulas se abren para que pase la sangre y se cierran para impedir que la misma retroceda o refluya durante el proceso de formación de una varice la vena comienza a dilatarse y su diámetro a crecer pero como las válvulas no acompañan este cambio y quedan del mismo tamaño la sangre comienza a refluir a medida que la varice sigue desarrollándose la vena sigue aumentando su diámetro y sus paredes se vuelven tortuosas en este estado muchas veces las varices se vuelven dolorosas llevando a producir tromboflevitis, úlceras, oscurecimientos de la piel y otros graves problemas además de las indeseadas consecuencias estéticas esta vena entonces ya no es funcional y se transforma en insuficiente en esta situación la única manera de resolver el problema es eliminando la vena decíamos entonces que los vasos sanguíneos también tienen un tratamiento muy especial pero como han visto en el video algo muy innovador que no cualquiera lo maneja y por eso es importante que esta tarde nos llevemos la idea de quién y qué médico es el que debe atender nuestras venitas bueno las enfermedades que afectan estos vasos entre muchos nombres lo más común es las famosas venas varicosas o las varices estas enfermedades hay que prevenirlas y hay que abordarlas a tiempo porque obviamente se pueden desarrollar alguna serie de complicaciones que para ello tenemos a dos especialistas que trabajan en equipo primeramente la licenciada en enfermería Berenice Espinosa González bienvenida Berenice, me da muchísimo gusto al contrario, gracias y sobre todo me da mucho gusto que una enfermera esté también aportando toda su experiencia que eso debieran tener la mayoría de los médicos y el hecho de que se estén apoyando en la enfermería que bien, que bien por eso, felicidades al contrario, gracias y por supuesto y esta felicitación pues también va para ti doctor el doctor Oscar Mauricio Gómez Leal él es médico angiólogo especializado en cirugía endovascular especializado en Arizona Heart Institute en Estados Unidos actualmente es el presidente del Colegio de Cirujanos de Tórax y Cardiovascular de aquí del estado de Jalisco doctor, pues bienvenido y mucho gusto que estés por aquí enseñándonos ahora cómo podemos tener una mejor circulación gracias, buenas tardes de nuevo ya habíamos estado platicando contigo en algún otro programa y creo que no va a ser otra vez, no va a ser el último vamos a seguir adelante con otros programas más que pare hoy vamos a hablar específicamente como tú lo dices de programas circulatorios y dentro de las especificidades de las varices claro, eso es bien importante y bueno, un poquito el punto de decir primeramente, yo creo que si nosotros nos vemos las piernas o simplemente sentimos las molestias nuestra primera pregunta puede ser bueno, ¿quién me las puede atender? y sobre todo si me va a doler o no aquí en este caso doctor, hemos hablado del angiólogo o cirujano vascular ¿qué es o qué especialidad? y ¿por qué un angiólogo debe de atender este tipo de problemas? bien, primero que nada quisiera definir lo que es un angiólogo un angiólogo es un especialista en problemas circulatorios como tú lo dices y angiología viene de la palabra de angio que significa vaso vaso se refiere a una vena, una arteria o un linfático y luego es tratado entonces, vemos lo que son arterias, venas y linfáticos y tiene un segundo nombre de la especialidad que es el apellido que viene siendo cirugía vascular entonces vemos desde el punto de vista médico desde el punto de vista quirúrgico los problemas circulatorios claro, eso es importante, ¿no? de la profundidad vaya a profundidad y quisiera agregar un comentario de repente, como tú bien lo dices la gente tiene un problema circulatorio no sabe a veces con quién dirigir a veces no sabe ni siquiera que existe esa especialidad o la escuchan y dicen bueno, ¿qué significa angiología? de hecho, la anécdota es que han llegado pacientes con anginas y piensan que nosotros somos los que llamamos las anginas ha sucedido en una ocasión pero angiólogos vemos problemas circulatorios claro, eso es también básico el que podamos también identificar qué médico es el que nos va a tratar ahora, aquí lo interesante del asunto y yo daba la felicitación porque nosotros estamos promoviendo en toda la comunidad médica que también se vuelva a las bases en el sentido de que estamos viendo que hay muchos problemas por la hipertensión por la diabetes por la combinación de ambas problemas cardiológicos y la parte de la enfermería de la mano con el médico inclusive en la consulta privada yo creo que es algo que hace falta volver a ese punto ¿por qué? porque por falta de tiempo y no tener este apoyo en ocasiones ya se está bajando un poco ese cuidado que se le debe dar al paciente que si ya está en el consultorio pues se le puede aprovechar Berenice, eso es lo que a mí me gusta mucho de esto de ver que estén trabajando en equipo porque la enfermería siento que tradicionalmente ha sido muy subutilizada cuando en realidad es una gran mancuerna y un gran apoyo para el médico ¿cómo trabajan ustedes en este tipo de problemas? bueno bueno, primero que nada gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí es un honor nosotros las enfermeras tenemos pues una área muy amplia pues en la que podemos trabajar y que podemos aportar en beneficio de la salud de los de los pacientes exactamente en este caso específicamente con el doctor pues lo apoyamos y apoyamos al paciente tanto en información con la prevención que en México es básico para todas las enfermedades la prevención de 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 enfermedades y no la hay así es entonces bueno y pues ya propiamente el tratamiento también aportamos información cuando tienen alguna duda acerca del tratamiento que van a llevar a cabo y posteriormente del tratamiento como es que van a continuar para seguir conservando la salud claro y además es bien importante la labor de la enfermería porque es quien tiene muchas veces ese contacto esa parte digamos más de mayor interacción con el paciente el paciente a veces se siente más cómodo es quien lo va a acomodar y es quien va a calmar al paciente que normalmente pues vamos nerviosos de que algo nos van a hacer nos va a doler nos va a doler nos iremos a desmayar ¿qué pasa? y la enfermera como que es la primera al primer contacto que nos va tranquilizando y nos va poniendo esa parte de confianza de decir todo va a estar bien le van a hacer esto le va a doler no va a doler usted tranquilo creo que qué bueno que están manejando aquí pod así doctor sí definitivamente nosotros reconocemos a la enfermera pues un apoyo muy muy importante el médico sin la enfermera pues o sea sería prácticamente imposible realizar una actividad hospitalaria definitivamente dependemos 100% de la enfermera y a nivel consultorio pues definitivamente es una ayuda muy importante lo que tú dices desde orientar al paciente desde guiarlo llevarlo para que prácticamente cuando llegue con nosotros al consultorio el paciente se sienta más en confianza y más cómodo claro por supuesto estamos viendo unas imágenes que seguramente ustedes se verán reflejados de este tipo de imágenes que muchas piernas padecemos mucho de esta situación de mala circulación y por consecuencia una serie de deformidades en las venas aquí el doctor y su equipo de trabajo nos están ofreciendo cinco valoraciones gratuitas a las primeras cinco personas que llamen en este momento inclusive si nos están viendo en repetición cinco valoraciones sin costo para aquellas personas que quieran que se les dé una idea de qué es lo que se puede hacer con su problema varicoso y cuál es el procedimiento indicado así que empiecen a llamar 3719-9763 las cinco primeras personas no tendrá costo esta valoración y bueno es importante que se atiendan y ahorita vamos a platicar el por qué hay que atenderse de inmediato pero mucha gente pues nuestro trabajo es estar parados estar este o mucho tiempo sentado ahora con la computadora y todo yo creo que este tipo de situaciones de varices doctor se va a incrementar muchísimo más ahora con el estilo de vida que se está teniendo con las famosas computadoras con las laptops que inclusive hasta afuera siguen luego ya siguen las tablets y bueno tal que todo el tiempo la gente está más bien sentada que en movimiento ¿no? Sí, el sedentarismo está llevando en general a que aumentar las enfermedades circulatorias y cardio circulatorias porque la falta de actividad es algo que ha llevado al paciente a aumentar de peso a que se le hinchen las piernas a tener más varices y en consecuencia al aumentar también de peso pues a tener otro tipo de complicaciones como diabetes que es también algo que estamos trabajando nosotros en la actividad de la especialidad como es algo que se llama pie diabético que después practicaremos en otra ocasión en otra ocasión pero sí como tú bien señalas el sedentarismo pues realmente está haciendo que tengan más trabajo los médicos día con día los cambios de hábitos que ha habido últimamente en el país pues eso nos ha llevado a todos a modificar correcto y entrando allá más en materia que podríamos pensar o sea para qué nos sirven los vasos sanguíneos las arterias las venas o cuál es el funcionamiento y qué papel juegan en el sistema circulatorio o el aparato circulatorio doctor bueno quisiera sin ofender al público explicar un poquito porque puede ser algo repetitivo alguien puede decir bueno eso ya lo sé para qué lo explica pero hay algunas personas que no lo saben adelante es importante entonces quisiera comenzar que la sangre sale desde el corazón sale sangre con oxígeno y con nutrientes a través de unos tubos que se llaman arterias esas arterias llevan sangre limpia oxigenada y con nutrientes a todo el cuerpo en este caso a las piernas por así decirlo así como la llevan a todo el cuerpo y esa sangre que llegó a las piernas o a otros órganos retorna por otros tubos que se llaman venas entonces llega por arterias y regresa por venas esa sangre que regresa por las venas es sangre ya con el CO2 y con los desechos de metabolismo entonces regresa lo que nos enseña en la primaria la sangre limpia llega a las arterias y la sangre sucia retorna por las venas ya con los desechos con los desechos esta sangre retorna en este caso por las venas hasta los pulmones donde se limpia se oxigena y de nuevo pasa al corazón y otra vez regresa por las arterias y ese es el ciclo de las arterias y venas hay otros vasos que se llaman linfáticos que también no transportan sangre se transportan una sustancia que se llama linfa lo que conocemos nosotros como el suero de la sangre eso es lo que transportan esos linfáticos pero hoy vamos a hablar específicamente de las venas y ya te expliqué cómo es que llega la sangre por arterias y retorna por venas excelente aquí estamos viendo justamente lo que es una vena pero ya varicosa ¿por qué se empiezan a hacer estas deformidades y por qué empiezan a doler a dar comezón? bueno primero que nada sería comentarte que dentro de las venas que te comenté y hablando específicamente de las piernas tenemos dos tipos de venas venas superficiales que están debajo de la piel y venas profundas que están entre los músculos y los huesos correcto las venas superficiales retornan el 95% perdón el 5% de la sangre y las venas profundas el 95% de la sangre las que se enferman los que se ven varicosas son las superficiales aunque también se pueden enfermar las venas profundas estas venas superficiales son las que saltan las que finalmente operamos o resolvemos con algún tratamiento con cirugía con láser con inyecciones que ya hablaremos más tarde más tarde pero el contexto general de los problemas de varices la enfermedad como tal se llama insuficiencia venosa exacto que se manifiesta por varices correcto y aquí el punto es la deficiencia que hay en estas valvulitas que vemos si porque las venas por dentro tienen unas valvulitas que permiten que el flujo solamente vaya de abajo hacia arriba es decir hasta los pulmones y esas valvulitas permiten que si la sangre se quisiera regresar hacia abajo se cierran para que no se retornen estas válvulas se rompen o se aumentan de tamaño entonces la sangre se regresa y eso es muy común que suceda en personas que están muchas horas sentadas muchas horas paradas personas que tienen obesidad o que tienen otros factores de riesgo como los embarazos o que tienen factores de riesgo como ingesta de hormonas por eso es que son más comunes las varices de mujeres en las mujeres claro por la parte hormonal por la cuestión hormonal si de cada 10 pacientes 8 son mujeres y 2 son hombres excelente pues creo que está muy claro y bueno ya hemos aprendido hoy el cómo empieza esta disfunción Berenice que es lo que la o los pacientes les inquieta más cuando llegan a hacerse un procedimiento y tú como los animas pues para que estén tranquilos si bueno como ya mencionó el doctor se dan las varices de forma más común en las mujeres exacto y pues la vanidad está siempre presente además claro la mayoría de las veces por la cual acude el paciente al consultorio es por la cuestión estética correcto pero obviamente está acompañado de muchos otros molestias la sensación de pesadez de cansancio y demás que presenta claro y muchas veces aparte de la cuestión estética pues quienes toleran menos el dolor acuden también por esta razón correcto hay algunas personas que digamos este ahí temen o empiezan un poquito medio como a titubear de que les den el tratamiento y tú las animas les das algo de información o que como manejas a ese paciente si muchas veces llegan temerosos por la mala información claro las experiencias que les han dicho otros vecinos amigos la tía la prima es muchas veces por la que llegan con esos temores a que sientan dolor con el tratamiento también claro es muy frecuente me va a doler las que se preocupan por la cuestión estética es si me van a quedar cicatrices todo eso es lo que presenta mayor preocupación pues una labor que ya desde ahí empieza el paciente a relajarse y eso de alguna forma ya a ti como médico pues te va creando ya un ambiente relajado y te va a dar más oportunidad de trabajar más a gusto con ese paciente ¿no doctor? si retomando un poquito eso de los temores fíjate que un temor muy frecuente y que se ha convertido en un mito es de que le van a podar las varices o de que la van a operar y le van a salir más si es así y es que finalmente hay quien se opera de varices y le salen después si es cierto si sucede pero habría que valorar cuántos de esos que se operaron sucedió pero lo que sucede es que aquí en medicina con un paciente que sucede algo así se da se extiende como arreglado pólvora pero se operan no sé 10 mil pacientes y a dos le vuelvan a salir varices pero con esos dos o sea piensan que todo es así que ya todo pasa igual pero realmente quisiera comentar que el hecho que a alguien le vuelvan a salir varices tiene mucho que ver con la misma higiene venosa del paciente higiene venosa me refiero de cómo se cuida ella para que no le vuelvan a salir varices claro si un paciente lo operas pero si aumenta de peso se vuelve a embarazar sigue consumiendo hormonales le van a salir varices por supuesto eso es un hecho entonces de alguna forma aquí el abordaje debe ser integral y me gustaría que regresando del corte hablamos más sobre ya en sí los diferentes tipos de varices los problemas de cómo se empiezan a generar porque yo creo que en este sentido todo está interconectado hemos hablado de la presión arterial diabetes obesidad el estilo de vida saludable que a veces no es tan saludable y a veces la resistencia que tenemos a invertir en salud creo que eso es un punto importante que también hay que ir derribando todos esos mitos porque si nuestra salud está bien todo lo demás está bien vamos al primer corte y de regreso vamos a ir hablando sobre este tema que es justamente las soluciones actuales de las varices pero para ello en el siguiente bloque vamos a entender bien cómo se van formando las varices y cuáles son peligrosas y cuáles no vamos al corte regresamos bueno en acontecer médico también nos unimos a la causa y hacemos esta convocatoria para que apoyemos con medicamentos que no estén caducos con lo que salió en este spot acerca de ayudar a todos nuestros hermanos de Baja California Sur y bueno probablemente también ya en Sonora que está empezando también a haber muchos daños como siempre en estos casos lo que percibimos se queda corto en lo que realmente está sucediendo entonces también igual si quieren a través de nosotros hacernos llegar algún tipo de donación nos pueden llamar cualquier día de la semana 3719-9763 o inclusive nos pueden mandar un correo y también vemos la forma de ir a recoger esa donación todo para que 8TV y todo su equipo pues se encargue de hacer llegar todos estos beneficios a estas personas que están damnificadas por el huracán bueno pues siguiendo con nuestro tema y seguramente ahorita ya ustedes están pensando en que ustedes mismos su mamá un pariente su hija tiene problemas de varices bueno al observar venas dilatadas inflamadas y que sobre todo ya están muy pegadas a la piel y veíamos ahí algunas imágenes de esto es muy frecuente se ve ese color morado o azuloso que esto también ya es un indicativo pero lo más importante es que se ven torcidas abultadas y como decía hace rato aquí Belenice es cierto la parte estética que todo el mundo dice híjole que fea se ven mis piernas y hay muchas personas o mujeres que inclusive procuran ni siquiera salir a la calle o en la playa andan hasta en pantalón largo porque les da pena que le vean las venas así es así es y entonces es un motivo importante claro no es tampoco lo sustancial hay que ver si hay algún padecimiento de fondo pero ya en este caso viene la parte médica bueno pues esto hablamos de las válvulas doctor en qué momento sería importante aconsejarle a la persona que ya puede decir bueno y creo que ya me las debo de tratar porque a veces bueno se ven sobre todo en internet muchas recomendaciones de decir bueno si tú padeces de varices pues caminas esto lo otro pero en qué momento ya este estilo de vida saludable ya no es este pues suficiente y se empieza a ver esa insuficiencia venosa que sería el primer signo o síntoma que se debe de ya de tomar en consideración como para decir no me tengo que ir a atender bien quisiera contestarte esa pregunta comentándote primero que nada que estas varices como hace un momento te comenté es la manifestación de una enfermedad la enfermedad no se llaman varices la enfermedad se llaman insuficiencia venosa claro se manifiesta por varices y se manifiesta también por molestias como pueden ser dolor pesadez cansancio calambres hinchazón de las piernas y dentro de estas mismas varices hay diferentes tamaños y diferentes coloraciones de las varices lo que la gente muy comúnmente conoce como arañitas en realidad se llaman las gestasias y dependiendo del tamaño de las varices uno clasifica la enfermedad que se llama insuficiencia venosa por ejemplo se clasifica desde grado 0 hasta grado 6 grado 0 es cuando el paciente puede tener algunas venitas por ahí pequeñitas pero no tiene ninguna molestia grado 1 es cuando están estas pequeñas arañitas tienen algunas pequeñas molestias como sensación de comezón y es cuando más frecuentemente van las pacientes mujeres cada tratamiento estético claro que hoy vamos a hablar sobre los tratamientos un poquito que puede ser escloterapia con adicciones o con láser transdérmico el grado 2 es cuando estas venitas aumentan de un tamaño mayor hasta 3 milímetros y el grado 3 es cuando estas venas miden un poquito más y además se les hinchan las piernas es cuando generalmente el paciente ya requiere algún tratamiento de intervención como puede ser cirugía con láser cirugía con radiofrecuencia o cirugía convencional que también platicamos un momento más está el grado 4 cuando además ya hay cambios en la corrupción en la piel cuando ya está una preúlcera por así decirlo y del grado 4 no brinca al 6 no brinca al 5 sino pasa al 6 que es cuando ya se hizo una úlcera ya se hizo una úlcera una llaga como lo conoce la gente una úlcera en carne viva y el grado 5 es cuando esta úlcera sanó entonces hay un tejido cicatrizal de esta úlcera entonces del grado 0 hasta el grado 6 las que frecuentemente pacientes que acuden en el grado 1 y 2 es por estética y del grado 3 en adelante más bien por molestias ya con las características que has mencionado así es excelente creo que esto también nos da una posibilidad en ese sentido digamos los antecedentes familiares la edad tiene que ver esto también es común digamos que este tipo de situaciones ya afecte por supuesto la genética es un factor predisponente después viene las actividades que uno realice los malos hábitos el estilo de vida ya han mencionado varias ocasiones que es muy frecuente en personas que tienen que trabajar mucho tiempo de pie o sentados las deficiencias en la circulación pues son notorios exacto entonces por ejemplo si yo me imagino que voy a que me hagan el tratamiento llego ahí y que es lo primerito que me hacen o que es lo primero que voy a ver ahí o a sentir bueno dentro de un consultorio pues se tienen que hacer una evaluación general ok entonces algún cuestionario exactamente si se aplica un cuestionario para conocer los antecedentes tanto personales como heredos familiares ok ¿se pesa la persona? ¿se le toma la presión? ¿alguna cosa? sí, sí como parte también de una evaluación física signos vitales peso presión sí es perfecto y ya una vez que está listo ya se pasa con el doctor aquí en este caso doctor Oscar para que ya le dé la valoración y ya se le diga en esa misma valoración doctor ya se le puede dar el primer tratamiento o le dice mira tú vas a necesitar esto y lo otro y ya se cita para ya el subsecuente tratamiento sí depende del grado de enfermedad por ejemplo si está en el grado 1 o grado 2 muchas ocasiones se puede dar tratamiento generalmente damos tratamiento médico tomado combinado con algunas otras medidas como son las famosas y chocantes medias elásticas casi que nadie las quiere utilizar porque son feas incómodas calientes pero que realmente ayudan a que el problema no se llegue avanzando claro sí y cuando ya el paciente requiere algún tratamiento de apoyo como escleroterapia en ese momento se puede hacer o de láser transdérmico que es láser encima de la piel perfecto ya si requiere una intervención que será como en el grado 3 en adelante pues obviamente sí tendría que hacer en el hospital y que sea una valoración de su sangre y que esté en buenas condiciones para someterlo a una cirugía ¿verdad? y como comentario extra sí o sea finalmente el paciente muchas veces el paciente va solamente por apariencia por las venitas pero le hacemos una historia clínica completa al paciente o sea conocemos su estado de salud sus antecedentes porque muchas veces esas venitas pueden tener derivación de otros problemas claro entonces y también tenemos que saber si es alérgico a algo a qué cirugía se ha sometido si ha tenido embarazo si se piensa seguir embarazando si toma hormonas porque si solamente llega a decir bueno pues tómate esto por las varices pero no estás buscando la causa de pues el paciente va a seguir con sus varices todo el tiempo ¿los anticonceptivos siguen siendo un factor desencadenante de las varices? es un factor predisponente 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 ¿por qué? porque los anticonceptivos que contienen estrógenos o progesterona la vena es un tubo elástico que se abre y se cierra de acuerdo a la cantidad de sangre y los estrógenos y la progesterona actúan sobre esa elasticidad entonces una vena que se hace demasiado elástica le pasa como las ligas se estiró tanto que no regresa a su tamaño normal entonces pero esa elasticidad se pone esplácida y entonces al estirarse las válvulas se estiran y pues ya no tienen función de válvula entonces la sangre se está regresando entonces tiene mucho que ver que un paciente que consuma hormonas tenga maravilloso pues se debe tener varices sino más varices sino algún tipo de trombosis claro no significa que todo el mundo va a tener o sea no estoy satanizando los anticonceptivos pero hay que poner una balanza al riesgo-beneficio sí por supuesto porque de alguna forma pues también el embarazo las produce entonces bueno exactamente entonces te vas a tener de embarazo y sale peor claro o sea si está apta para embarazarse o no en este caso cuando hay sobrepeso u obesidad es recomendable primero ponerlos a algún programa nutricional que bajen de peso antes de algún procedimiento o no tiene nada que ver no, no no tiene que ver para el tratamiento para el tratamiento de peso si puede bajar pues mucho mejor porque la obesidad también predispone a tener varices o sea la misma grasita comprime las venas y al comprimirlas no deja retornar la sangre claro pues sí está está interesante ¿qué es de lo que más teme los pacientes Berenice? o sea cuando van hace rato tú dices algo bien cierto y hay muchísimos consejas que dicen que las vecinas que la comadre este bueno y otros médicos en el que no no le dan un abordaje adecuado pero aquí en este caso la paciente o el paciente este ¿qué te comenta? o sea ya llegan predispuestos con que que ese temor va infundado porque la comadre le dijo que ni se metiera en eso o van de voluntad y van ya con esa confianza que van a hacerles lo adecuado ¿no? sí bueno sobre todo cuando están mal informados es cuando llega a haber más temores y pues específicamente de los tratamientos depende del tratamiento que requiera pues su temor es si les va a doler claro el dolor muy muy frecuentemente entonces ya se les explica de acuerdo al al grado de enfermedad que tenga el tratamiento que va a tener y si le produce o no dolor que en la mayoría de los casos es mínimo es sin dolor perfecto recuerden que tenemos cinco valoraciones sin costo ya ahorita estamos viendo varios aspectos que ustedes deben de tomar en consideración pero lo más importante es que si se les hace esta valoración gratuita ya de ahí puede surgir qué tipo de tratamiento que puede ser desde medicamento u otros procedimientos que vamos a ver más adelante y después del corte cinco valoraciones gratuitas llaman en este momento y si nos están viendo en repetición también se hacen efectivas entonces ahorita que regresemos vamos justamente a ver cómo se pueden prevenir o si es que se pueden prevenir pero además ya qué tipo de tratamientos son los que son más actuales que es parte del tema que estamos viendo esta tarde que es justamente las soluciones actuales que existen para tratamiento de las varices regresamos no tardamos absolutamente nada entonces hablar de varices no es nada más de verlos de forma superficial ni mucho menos de al primero que diga yo te las trato adelante es muy importante y para ello el doctor que se encuentra con nosotros el doctor Oscar el hecho de que sea parte del colegio bueno presidente el colegio yo creo que también es muy importante la certificación que tenga el médico lo hemos hablado en otras áreas y esta no es la excepción así como el cirujano plástico reconstructivo como cualquier especialista si es muy importante verificar que esté certificado por el colegio y yo creo que eso nos va a dar también una mayor certeza de que está actualizado y que al mismo tiempo nos va a implementar el procedimiento que sea el más adecuado pero también el más innovador que de esta forma vamos a estar muy al día en que nos van a hacer el procedimiento que es no el que tienen sino el que se debe utilizar que eso es muy importante y hablamos de la gran diferencia doctor entre las instituciones públicas que hacen el tratamiento que tienen o sea que tienen al alcance así es y la ventaja de ir a una medicina privada o a una clínica privada que les van a dar lo que uno necesita y lo que va a ser menos invasivo que yo creo que es una grandisísima diferencia si lo habíamos platicado o sea es una pena y que las instituciones públicas sigan ofreciendo lo que tienen igual con las medicinas o sea te dan lo que tienen en stock pero no lo que requiere esas medicinas más nuevas que puedan ayudarte más hay procedimientos nuevos que pueden ser menos invasivos menos dolorosos con menos complicaciones pero por desgracia pues te ofrecen lo que tienen en las instituciones públicas exacto en las instituciones privadas pues te vamos a ofrecer más el problema es la cuestión económica que a veces es difícil alcanzar estas posibilidades pero sin embargo pueden buscar posibilidades para apoyarse y recibir el tratamiento adecuado y muy importante ir con personas con médicos que están especializados que tienen su cédula de especialidad porque de repente pues hay muchas personas por ir ofreciendo tratamientos desde primero a veces ni médicos son claro a veces algunos son médicos que tomaron algún pequeñito curso por ahí y ya empiezan a hacer tratamientos especialistas y esto les lleva a complicaciones para el paciente y para el mismo médico que en el momento por ganar dinero pues no piensan lo que puede venir después si tienen las complicaciones pues una consecuencia quiero decirte que yo tengo varios pacientes que han llegado complicados de tratamientos el tratamiento de escleroterapia que vamos a ver más adelante que es inyectar las varices puede tener algún tipo de complicaciones como son úlceras como posir trombos tengo en el número de pacientes que han llegado después de tratamientos que han ido con personas o médicos o charlatanes que no están capacitados estos médicos y llegan con úlceras o con trombos y entonces pues ya nos toca resolver las complicaciones no, no pues yo creo que ahí está un punto importante de que acudir al médico adecuado y bueno a lo mejor no se puede prevenir la formación de varices pero de alguna forma si se va al origen del problema muy probablemente si se va a tener esa perspectiva bueno tenemos algunas preguntas si gustan si Roxana León nos pregunta perdón ¿qué tanta ayuda ayudan las medias de compresión que comentabas ahorita? de hecho si ayudan no a quitar lo que tienes ayuda a prevenir que tu problema no siga avanzando o que su avance sea más lento exactamente si ayudan es un tratamiento que tiene desde hace muchos años comprobado que funciona lo más que pues es difícil que el paciente acepte ponérselos porque son incómodas son calientes son feas no son estéticas a las empresas que fabrican médicas no se les ha ocurrido son las medias más estéticas siempre son feas de esas que llaman de las que usan las viejitas pero realmente pueden ayudarle bastante no para curar sino para disminuir las molestias y que no avance el problema por ejemplo una persona que trabaja en oficina que está todo el tiempo sentada a lo mejor pues si vale la pena trae su pantalón o a lo mejor su falda pero bueno en el trabajo pues si puede usarlas y a lo mejor cuando tenga algo social pues a lo mejor ahí si ponerse de las bonitas pues si exactamente y realmente tan funcionan que yo predico con el ejemplo son calcetines también son calcetines elásticos son calcetines elásticos son de suave compresión son para disminuir la posibilidad de que se amasagan varices yo estoy muchas horas parado muchas horas sentado y entonces mis piernas se cansan menos utilizándolos entonces las mujeres pueden utilizar o tobimedias o medias o pantimedias pero en ese punto también es importante el que tipo de compresión o que este número tenemos que utilizar si hay diferentes tipos de compresiones dependiendo del problema o sea por ejemplo estas que son para prevención son de suave compresión que es lo que tendría que utilizar el paciente para una vida diaria y no es la posibilidad de tener complicaciones o problemas posteriores no no pues está está padre y eso de las bueno en el caso de los calcetines una vez me dijeron ponte unos esto ok me los puse pero no me dijeron que rollo no al rato se me puso la pierna así bueno uno que tiene buena pierna pero se vino yo creo que era demasiada compresión no al rato la vena la tenía que casi se iba a tronar entonces dije no que es esto entonces también no es nada más agarrar uno que diga medias o calcetines de compresión hay que ver cuáles de cuáles si pues es que fue comentario pasillo nada más si y eso es lo malo bueno siguiendo con las preguntas dice pueden salir varices por un golpe si un golpe te puede salir una varice justamente donde te golpeaste correcto se golpea la vena la vena aumenta de tamaño y se pone se hace pierde su elasticidad y en consecuencia se hacen varices donde te golpeaste bien Susana Ramírez pregunta también bueno gracias a todos por estar llamando dice paso mucho tiempo sentada en mi trabajo que puedo hacer para evitar varices si gracias bueno varias cosas aún estando sentada puede mover con frecuencia las piernas los pies hacer un movimiento de vez en cuando pararse volverse a sentar además de otras medidas que puede aplicar o poner en práctica después por ejemplo puede elevar la parte de los pies de la cama dormir con esa parte elevada a menos que tenga otra condición que lo contraindique las medias las medias por ejemplo quienes están sentados poner un banquito y porque esa parte del asiento comprime entonces el poner un banquito sirve para que la circulación sea más libre en general ayuda el movimiento más bien el movimiento además bueno si el uso de zapatilla alta aunque el tacón si también dificulta lo que es la circulación de forma adecuada entonces pues en la medida de lo posible no usarlo híjole no pues aquí ya medias ya tienen que poner bonitas luego zapatos ahora que resulta que bajos si bueno al menos debe tener tacón por lo menos de 2 centímetros y lo ideal es que no pase de 5 centímetros entre 2 y 5 centímetros tienen que usar si es que de repente traen unos zancos que dices pueden caminar si es que que hagan ellos mismos la prueba o sea que caminen con tacones y vean como su pantorrilla se contrae o no se contrae la pantorrilla es la bomba de las piernas es el corazón de las piernas entonces ayuda a bombear la sangre de retorno si no tienes un caminar adecuado no retorna la sangre en consecuencia tus piernas se cansan no se hinchan ahí va a estar el asunto les quiero comentar que ya ya se agotaron las valoraciones gratuitas pero bueno aquí el doctor nos está autorizando de que las subsecuentes también les van a dar el 50% de descuento entonces igual las siguientes te parecen otras 10 personas con gusto las 10 personas que nos llamen si ya lo yo cobro aquí bueno ya íbamos no es cierto vamos con el con el 50% de descuento entonces igual si no están viendo en repetición llamen porque la verdad el objetivo principal es que realmente se haga un abordaje adecuado el doctor como decíamos es el presidente del colegio entonces no importa lo que si sobran pacientes hay muchísimo médico especialista que pertenece a este colegio que en un momento dado los va a poder atender entonces lo importante es hacer esa conciencia pero además hacer un tratamiento oportuno que es parte de nuestro objetivo bueno Rosario Munguía también pregunta ¿a qué edad aparecen las varices? tiene 25 años realmente hay gente que pueden hacer con varices pueden hacer con varices pero por cuestiones de malformaciones pero las varices estas de las que generalmente hablamos se empiezan a producir después de la adolescencia y tiene mucho que ver la cuestión genética la cuestión hormonal lo más común es que la bebamos después de los 22 años en adelante y también ahí les suma las hormonas los embarazos el estilo de vida pero desde el nacimiento pueden hacer con varices perfecto bueno y además a esas edades también ya empiezan muchas veces a tomar anticonceptivos así es también ahí probablemente va en conjunto la parte hormonal ayudaría por ejemplo en alguna edad que se hagan un chequeo por ejemplo de su nivel de hormonas alguna cuestión o no es necesario también hacer ese abordaje no fíjate que no es tan importante realmente el gasto y el beneficio no es tan importante más bien porque no todos los pacientes son hormonodependientes hay pacientes que toman hormonas y tienen alteraciones hormonales y no tienen ninguna varice que son los menos entonces más bien si el paciente empieza a tener molestias en sus piernas y coincide con la ingesta de hormonas entonces ahí es donde valdría la pena hacer haber una consulta con su médico y al ginecólogo o al angiólogo para buscar la causa de esto y en todo caso detener el problema no pues muy bien hay un punto interesante que también lo hemos comentado y es el estrés nosotros estamos también con una campaña para prevenir el estrés y derivado de todo esto hemos estado viendo que se vienen muchas enfermedades consecuentemente del estrés entonces los invitamos a la conferencia que vamos a tener que se llama manejando el estrés salud y dinero así está este próximo viernes 26 de septiembre que es de mañana en 8 ayer a las 8 de la noche vamos a estar vamos a estar también todo nuestro equipo de acontecer médico y vamos a estar justamente platicando con ustedes va a ser muy interactivo pueden hacerle preguntas a los dos especialistas que van de cómo manejar el estrés y también cómo poder superar la ausencia o la carencia de recursos económicos que es algo que a todos nos trae de cabeza hay una cuota de recuperación mínima pero todos ustedes asistan y la verdad es que aunque es el cupo limitado ahí de una manera nos hacemos bolas pero es bien importante que vayan les va a gustar y va a ser una de un ciclo de conferencias sobre diversos temas inclusive doctor ¿qué te parecería si en algún momento hicieramos una conferencia sobre varices sobre su prevención lo que estamos haciendo pero que las personas puedan ir a escuchar la plática y que tengan preguntas que sea interactivo que te late que organicemos una puestísimo bueno pues entonces próximamente ya les anunciaremos qué día pero la siguiente la podemos manejar también acerca de lo que son todo ese tipo de trastornos tenemos todavía por aquí creo que nos quedan dos preguntas más Eugenia Ojinaga dice ¿son recomendables las inyecciones para eliminar las varices? pues sí ahorita vamos a checar de esto cuando veamos los tratamientos y ahí van a ver por qué así que no se vayan bueno y si es costoso el tratamiento o si es doloroso entonces en este caso ¿es costoso? ¿es doloroso? creo que también es otro de los temores que llegan a tener la gente el costo por eso muchas veces acuden con personal no profesional mencionaban lo de las inyecciones bueno si me permiten decirlo sí sí están indicados pero cuando son aplicados por un profesional que te puede decir exactamente qué es lo que te está aplicando sí por supuesto así es lo interesante de esto porque hace rato decías alguien se puede comprar un aparato por ejemplo hay algunas clínicas estéticas y que ya se anuncian de que vengan y que las arañitas aquí todo lo quieren quitar con láser pero no hay un tratamiento médico eso creo yo que siempre debe de ir la mano la supervisión médica en cualquier tratamiento yo creo que ese es un punto importante para todos los que han estado este hablando bueno tengo aquí Marielena Loera que es de Aguascalientes nomás no nos dice la pregunta pero bueno le mandamos un saludo también a Aguascalientes y bueno pasando ya lo que sería el tratamiento oportuno la palabra oportuna lo dice por sí misma yo creo que esto doctor es bien importante lo que estamos platicando esta tarde es el punto de derribar esos mitos y esas barreras que se pueda tener relacionadas con las varices uno de los que yo también podría agregar es si hay riesgo de que se formen coágulos y que ese coágulo se vaya luego al cerebro al corazón y que pueda ocasionar algún problema o sea hay riesgo o también tiene mucho que ver que sea por personal especializado bien el hecho de que una persona tenga varices tiene mayor posibilidad de crear coágulos correcto o trombos el tenerlo el tener varices te predispone a que eso suceda claro no significa que vas a suceder solamente es un factor predisponente hay gente que tiene varices y varices gigantes se muere con sus varices y nunca tuvo ninguna complicación sin embargo es más factible que te suceda entonces mucha gente tiene varices y no le duelen dice no pues yo para qué me las opero para qué me hago si no me duele bueno es que finalmente puede tener una complicación que es un coágulo una trombosis y estos coágulos de las venas superficiales porque generalmente las que se enferman son las venas superficiales difícilmente se pueden ir a los pulmones si llega a suceder a donde se van es a los pulmones no al cerebro si porque la circulación como te comenté en ese momento es de las venas esas a los pulmones no al cerebro ok correcto se pueden ir pero pues yo creo que no vale la pena que corras ese riesgo si puedes resolver el problema o sea como te digo a lo mejor nunca te pasa nada pero tiene mayor posibilidad si sucede va a ser un problema grave y te van a tener que operar de urgencia claro la cirugía urgencia es más complicada es más riesgosa y más costosa además si no por supuesto y bueno en este caso yo creo que también lo interesante es también ahora sí entrar a detalle entrar a detalle de lo que es justamente el tratamiento actual bueno los tratamientos actuales se hablaba justamente sobre algunos puntos la eliminación de las varices que eso es importante aclarar no va a haber un trastorno en la circulación porque obviamente se derivan hacia otras venas pero lo interesante del asunto es seleccionar cuál es el tratamiento adecuado hablando de la escleroterapia doctor aquí en este caso ¿qué es lo que se hace? si nos quisieras explicar el procedimiento escleroterapia consiste en inyectar las venas se inyecta una sustancia bueno hay diferentes sustancias las más comunes que se utilizan en México es algo que se llama glicina crómica y otra sustancia que se llama polidocanol son las que más frecuentemente se utilizan aquí en México ok y la mejoría que llega a tener el paciente es hasta de un 80 a 90% no se quitan al 100% pero si mejoran un porcentaje para mi punto de vista muy importante es un tratamiento que es muy tolerable en molestias que no es costoso y que algunas veces llega a sustituir la cirugía algunas veces no siempre de hecho tiene sus indicaciones dependiendo de tu tipo de vena es el tipo de tratamiento que se va a hacer las venitas chiquititas que llaman el tratamiento más común que se utiliza la escleroterapia ok las venas gruesas lo más común es que se haga un tratamiento con cirugía con láser que ahorita vamos a hablar perfecto bien Merenice aquí por ejemplo en este sentido cuando hay algún tipo de inyección y todo tú también haces el procedimiento o no o eso nada más lo hace el doctor y ahí se requiere curación después quedan hematomas porque hablamos de la parte estética entonces no quedan manchadas las piernas cuando se inyectan o si hay algún tipo de efectos secundarios si bueno la primera pregunta yo no lo hago que si quedan hematomas si llegan a quedar hematomas que van desapareciendo poco a poco con el tiempo correcto y son dolorosas las inyecciones porque yo también pienso así como que inyectarme las venas si hay un dolor mínimo dependiendo mucho de la tolerancia al dolor de la persona pero en general la mayoría de los pacientes lo manifiestan como que es mínimo y tolerable claro si la aguja que se usa es una aguja muy pequeñita la que conocemos como de insulina es una aguja muy pequeñita muy tranquilo bueno pasando a lo que sería en este caso la radiofrecuencia y el láser porque el láser también de repente se está utilizando para muchos otros procedimientos también la cirugía estética ahora va mucho la plástica y estética pero en el caso de aquí podríamos pensar que ya se perfilaría como el de elección sí definitivamente ya cuando el paciente pasa a un tratamiento quirúrgico dentro del tratamiento quirúrgico hay tres opciones la cirugía convencional que se hace desde hace 70 años y que consiste en sacar la vena se arranca la vena se hacen heridas en varias partes de la pierna y con eso se extrae la vena exacto esa es la cirugía convencional que se hace en las instituciones públicas que no es un mal tratamiento sin embargo tiene la desventaja de que es muy doloroso después de la cirugía es poco la estética pues es mala porque hay muchas cicatrices de las ideas que tienen que hacer y la recuperación tarda bastantes días exacto a diferencia de los otros dos tratamientos que el tratamiento con láser o con radiofrecuencia que el paciente tolera muy bien el tratamiento se hace con anestesia local y sedación a diferencia de la cirugía convencional con cortadas que tiene que hacerse con un bloqueo claro o algo parecido a la ráquia o con anestesia general y el láser o radiofrecuencia se hace con anestesia local y sedación es muy estético o sea no quedan heridas perfecto la recuperación es muy rápida prácticamente el paciente en dos días se reintegra a su trabajo uy esto es importantísimo prácticamente se opera un viernes y lunes ya está trabajando que para a menos que el paciente quiera mucha capacidad bueno pues que supere con cirugía convencional exacto también la recuperación además de que la recuperación es más rápida las molestias son menores prácticamente el paciente aunque le recetamos algún analgésico pues casi nunca lo toman entonces tiene muchas ventajas este tipo de tratamiento también quiero comentar un poquito del láser transdérmico que es la competencia de alguna manera de la escleroterapia tiene sus indicaciones para si el paciente le va a hacer láser transdérmico que significa láser encima de la piel para lo que anuncian las estéticas que finalmente no es láser lo que hace la estética es luz pulsada que es diferente a láser roja la ventaja o la diferencia entre la escleroterapia y el láser transdérmico es que el láser transdérmico te resuelve en un 30% y la escleroterapia te resuelve en un 80% en el consultorio con nosotros tenemos ambos tenemos escleroterapia y tenemos láser le explicamos al paciente que tenemos las dos opciones que realmente el que resuelve más es escleroterapia y la gente piensa que el láser no duele el láser transdérmico sí duele porque es una quemadura entonces sí molesta volviendo de nuevo a los procedimientos quirúrgicos para resolver varices del grado 3 al grado 6 se hacen en el hospital son cirugías ambulatorias cuando se superan 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde a su casa más o menos a diferencia de una cirugía con heridas que se queda prácticamente un día o dos días hospitalizados y después una incapacidad de 2 a 3 semanas y ahí sí sale más caro todavía al final de cuentas si le sumas si le querías ahorrar pues finalmente cuando te sale más caro porque va a estar más tiempo incapacitado totalmente de acuerdo así es así es además viene esa parte no sé si tengan por ahí el video si quieren checarlo el video nuevamente para que vean lo del láser que creo que está bastante ilustrativo bueno me dicen cuando esté listo pero lo de que es el láser superficial entonces estamos hablando que aquí está si quieren aquí se ve pues obviamente cómo viene esa quemadura que tú comentas y se va a hacer el tratamiento esta parte esto ustedes lo hacen si esto esto es el láser endomenoso o sea guiado con un ultrasonido introducimos una sonda de láser que es una especie de cáñamo es un hilo como de cáñamo que viaja dentro de la vena y al llegar a la vena activamos el láser y lo vamos retirando y va sellando la vena la va cauterizando por dentro como lo estás viendo ahora ah que maravilla si se va desinflando en consecuencia la sangre que se regresaba ahí de manera normal que hacía que las venas se hincharan que las venas se dolieran que se pudiera hacer un coágulo entonces con eso lo resuelves de esa manera ok al bajar sigue en función en funciones esa vena o ya no de hecho esta vena ya no funcionaba era una vena que estaba ahí estancando la sangre ok por eso es que una vena enferma que está estancando la sangre te predispone que se hagan coágulos por eso es que se tiene que retirar con la cirugía o sellar con el láser perfecto ahí se ve internamente cómo va colapsando digamos la pared de la vena y bueno está increíble entonces este procedimiento se hace una incisión mínima entonces de 2 milímetros de 2 milímetros perfecto y obviamente nada más si acaso duele el piquete de la anestesia local exactamente o sea y de hecho antes de poner la anestesia local bueno el paciente está sedado entonces prácticamente no lo siente no que padre uno está relajado de ahí porque de hecho después nos anda buscando para más relajante si verdad vengo que me vuelve a relajar me olvidaron mis problemas en este rato si me sentí re bien de veras la radiofrecuencia es más o menos similar pero con ondas de radio así es el mismo el procedimiento es prácticamente igual guiado con ultrasonido se utiliza una sonda que en la punta tiene 7 centímetros de una punta de cobre y entonces la diferencia es que este va quemando por segmentos cada 7 centímetros y el láser solamente va quemando la punta y lo va retirando y con la punta va emitiendo el calor y aquel es cada 7 centímetros tienes que irlo retirando cada 7 centímetros para ir quemando la vena en segmentos ok digamos que mientras más larga sea la vena más se cambia o se elige uno u otro o es indistinto prácticamente es indistinto es como y los resultados son prácticamente iguales depende el entrenamiento que hayas tenido yo en lo personal estoy entrenado en ambos procedimientos lo que pasa es que finalmente la gente conoce la palabra láser y no conoce la palabra radiofrecuencia exacto pero y como salieron a la par prácticamente hace 10-12 años salieron a la par entonces compiten uno con otro pero el láser se hace más porque la gente los pacientes ya está más familiarizado con la palabra láser claro ok de hecho inclusive les comento que nosotros íbamos a traer un video que vimos sobre lo que es el método tradicional y la verdad estaba tan sangriento que dijimos no, no, no esto si no la verdad es que no no es adecuado pero de alguna forma porque lo que menos queremos es que se asusten al contrario lo que queremos es que se pierda el miedo y que acudan porque precisamente con una de las de las partes de ahí ¿qué sucede? ustedes reciben al paciente después de que se les hace el procedimiento ¿qué te comentan o cómo qué expresa el paciente ya que regresa regresa la curación o algo o ya no es necesario que regresa? bueno, me ha tocado también estar durante los procedimientos de láser y radiofrecuencia y posteriormente realmente lo que manifiestan es sentirse muy tranquilos que era más el miedo creo que incluso llegan a decir que les dolió más el piquete para el tuero la menopolisis que la llamamos nosotros que el procedimiento en sí qué padre así es no, no, pues súper bien doctor, pues ya en la recta final del programa a mí me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones finales pero también recomendaciones no nada más obviamente que acudan al procedimiento sino de inicio las personas que apenas empiezan a notar cómo no llegar ya a un punto grave de una úlcera varicosa por ejemplo ¿qué recomendaciones nos darían que lo podamos compartir al teleauditorio? bueno, primero que nada que si el paciente empieza ya a notar algunas venitas y no esperarse a que tenga molestias porque después cuando viene las molestias de una manera muy rápida se presentan otras complicaciones como son las úlceras o como son las trombosis claro si el paciente por alguna razón se le complica acudir al médico por la cuestión económica o porque no tiene su seguro social o ISTE pues por lo menos ya sabe que usar medias elásticas le va a beneficiar ya sabe que tener una vida saludable de caminar alberca y usar las medias elásticas le va a beneficiar aumentando de peso también eso también correcto y cuando decidir algún tratamiento que cheque que realmente va con un especialista y no con alguien que no está capacitado para ello porque después le puede salir más caro a final de cuentas claro había por ahí una pregunta que me estaban haciendo que cuando se hace ejercicio porque se botan las venas eso no son varices obviamente es una sobrecarga es una sobrecarga como llegó más sangre tiene que retornar más sangre claro tiene que ser bueno pues ya para despedir el programa pues muchísimas gracias Berenice al contrario y pues un gusto y que bueno que también estés ahí para calmarnos para orientarnos y bueno pues hacernos sentir bien cuando vayamos a este procedimiento muchísimas gracias Berenice y doctor pues felicidades además de tener un equipo donde estás integrando una enfermera ojalá que todos sigan este ejemplo yo creo que es algo muy muy importante y necesario que el paciente siempre tenga como esa parte también de acercamiento que a veces el médico lo va perdiendo porque obviamente ya se está preparando ya está empezando a hacer otras actividades para el abordaje y bueno pues agradecerte también todos tus comentarios sobre todo estas valoraciones que por cierto si no alcanzaron pero saben de alguien llámenos durante el trayecto o el transcurso del día más bien y con gusto les vamos a tomar los datos y ya les mandaremos posteriormente la lista doctor para que ya hagan la cita con ustedes Ricardo muchas gracias estamos a la orden gracias doctor pues entonces y próximamente ya los comprometí vamos a hacer una conferencia donde tal cual va a estar el doctor y que todo su equipo para que ahí visualmente y tengan oportunidad de charlar y de convivir también con los con los médicos es un proyecto que yo creo que les va a gustar recuerden la conferencia es este viernes 26 así que vayan llamando porque si tenemos el cupo limitado Ricardo Zuma me despido de ustedes con el gusto de siempre espero verlos ese día ahí ese viernes ahí vamos a estar y me gustaría conocerlos a quienes nos siguen jueves a jueves y recuerden que también el fin de semana se repite el programa así que por ahí seguimos al pendiente muchísimas gracias y muy buenas tardes nos vemos en los próximos días y nos vemos en los próximos días ¡Gracias!